bueno ahora todo eso que han visto antes ejercicios combinados lo que han visto de potencias y de raíces lo vamos a integrar vamos a hacer lo siguiente entonces primer paso cómo resolvemos estos ejercicios combinados con potencias y raíces primer paso separamos en términos como habíamos dicho antes donde hay un más o donde hay un menos nunca adentro del paréntesis acuérdense que acá adentro no después si es necesario otro más y del más al igual entonces acá tenemos cuatro términos cuatro partes dos tres cuatro partes bien que tenemos que hacer ahora vamos a hacer por una cuestión práctica nada más vamos a bajar los signos menos y más acá como dije antes tenemos que resolver primero los paréntesis primer paso y después vamos resolviendo las raíces potencias que tenemos bien que voy a utilizar yo como les dije antes a una línea de costado de la carpeta y pongo cálculos auxiliares y voy haciendo estas cuentas primero tenemos acá 30 más 45 a eso le sacamos 62 y nos queda 13 entonces podemos hacer la cuenta mentalmente o la podemos hacer de costadito bien me queda 13 y me dice este paréntesis me está indicando que todo lo que está acá adentro ese resultado final va a ir al cuadrado entonces 13 al cuadrado tenemos ahí un resultado paréntesis todo este paréntesis todo este paréntesis me da 13 al cuadrado seguimos con esto que tenemos la raíz cuadrada del 64 recuerden que yo también dije que cuando no dice nada no hay ningún número esa es la raíz cuadrado multiplicado dos veces me da 64 es el 8 8 por 8 64 entonces la raíz cuadrada del 64 es el 8 y lo ponemos y esto lo que podemos poner acá como complemento porque porque 8 por 8 igual a 64 eso lo podemos seguir como complemento después tenemos las otras operaciones 4 más 37 7 y acá me dice que el resultado de eso va a ser a la primera lo pongo así 7 y finalmente tenemos raíz cuadrada raíz cuadrada no dice nada ahí raíz cuadrada de 100 quiere decir que número multiplicado dos veces me da 100 entonces sería el 10 ¿por qué? porque 10 por 10 es igual a 100 bien entonces ese 10 el resultado como acá yo puse el 8 este es el resultado de la raíz lo ponemos acá abajo bien pero todavía no podemos terminar ¿por qué? porque acá yo tengo potencias todavía entonces ¿qué tengo que hacer? la potencia de 13 sería al cuadrado quiere decir 13 por 13 ¿cuánto me da? el 13 2 veces ¿estamos? 13 2 veces me da 169 entonces ya sabemos que esto me da 169 menos 8 más el 7 una vez el 7 a la primera bueno sería 1 ¿no? el 7 a la primera me da 7 que es el 7 una vez 7 muy bien más este 10 que no tiene ninguna potencia entonces hago la cuenta final si necesito hacerlo en cálculos auxiliares 169 menos 8 si no lo hago mentalmente 169 menos 8 161 más 7 ¿sí? en este caso más 10 ¿está? esto me da 178 entonces resultado final 178 me da acá y lo ponemos en este lugar recuerden bien entonces primero separamos en términos donde hay más y donde hay menos segundo resuelvo los paréntesis puedo resolver este y después este también como quiera ¿sí? y en tercer lugar resuelvo las raíces y las potencias y acá sería en un cuarto lugar resuelvo finalmente las sumas y las restas que me quedan